Retomar el civismo y que la fiesta y los vecinos convivan sin conflictos. Y es que cada año el carnaval de la calle deja desperfectos en numerosos edificios, lo que supone para los vecinos un gasto extra que pueda alcanzar los 3.000 euros. Que se está como normalizando unas actitudes que no deben ser un referente para nuestro carnaval. Y sobre todo evitar que los propietarios de las comunidades tengan gastos extras que a veces llegan a estar en torno a 2.000, 3.000 euros. Puedes orinar, por ejemplo, en los interiores de los edificios, en la fachada, algún acto violento contra un portero eléctrico, forzar una puerta a la entrada de un edificio. Los administradores de fincas aseguran que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña pone medios para reforzar la limpieza o limitar las horas de baile en la calle. Pero los vecinos solicitan a los carnavaleros más respeto por los inmuebles. Gracias. 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 Gracias.